Hola a todos mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a este subcanal de filósofo 777, hoy vamos a hablar de las dudas, si señoras y señores, de algunas dudas que hay, pero antes de entrar en materia, quiero compartirles un chistecito que me mandaron por allí, alguien me escribió y me dijo el siguiente chiste, préstenle mucha atención, no he podido dormir pensando, que voy a hacer con el pago de los aguinaldos, creo que lo voy a usar para la cuota inicial de una mortadela, listo, ya me voy a dormir, jajajaja, ¿cómo les parece un chiste? Hablando de las dudas que generan los pagos de aguinaldos ahora con esta reconversión monetaria, ¿cómo irán a quedar? ¿Se acuerdan que una vez por allá una persona dijo que lo iban a anclar al petro? Y eso se quedó así, que iban a pagar los aguinaldos a medio petro, eso fue en el 2007-2008. Bueno, se quedó en veremos, el cumpla se no se cumplió. Bien, vamos a hablar de otra duda que se ha generado, aparte de dudar, ¿qué vas a hacer tú con los aguinaldos de este año? Si te alcanzará para dar la cuota inicial para tu mortadela o no, o para un medio kilito de carne cochina, pues si le echas algo a las hallacas, si es que alcanzas a hacer hallacas, claro está. Bueno, vámonos con otra duda, resulta que en este show del 21 de noviembre, Joseph Borrell ya está generando dudas en cuanto a la misión electoral que va a enviar a Venezuela, y les voy a explicar por qué. Resulta que la líder del grupo que va a venir de observadora, será una mujer socialista portuguesa, muy cercana al ex primer ministro José Sócrates, quien está señalado por haber realizado multimillonarios negocios con el régimen chavista. ¿Cómo les parece? Ella va a ser la líder de la misión observadora, o sea, esa va a ser la bruja de Ishgui, pero en la observación. ¿Se acuerdan ustedes a Tibisay Lucena? Bueno, ella va a ser la Tibisay Lucena del grupo de observadores. Ella es la que va a decir para dónde va, quién va, o para dónde se van a dejar mover. Joseph Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, dio el visto bueno de la misión electoral para Venezuela, después de semanas en medio de negociaciones con las autoridades del régimen chavista. Según lo dijo Europa Press, la dictadura de Caracas le habría dado garantías de acceso y alcance a todo el grupo de observadores europeos. Pero para estas cuestionadas elecciones venezolanas, las primeras que observará la Unión Europea desde el año 2005, existen varias lagunas que generan más dudas en una iniciativa que ha recibido varias críticas dentro y fuera de Venezuela. Y es Isabel Santos. La portuguesa que va a liderar la misión en Venezuela, tiene un perfil por lo menos sospechoso. La política de ideología socialista será la cabeza de la misión, que constará de un primer equipo con 11 expertos, que se trasladarán a la capital venezolana en octubre. A ellos después se sumarán 62 observadores técnicos de largo plazo. Y luego una treintena más de miembros de la misión llegarán a Venezuela justo días antes de la fecha electoral. Santos, quien es cuestionada por sus acercamientos al ex primer ministro portugués, José Sócrates, quien está acusado de tramas de corrupción con vínculos chavistas. Sócrates también ha sido señalado por recibir multimillonarias cantidades de dinero del pueblo venezolano. Sócrates aún tiene pendientes varias acusaciones judiciales por lavado de dinero y por falsificación de documentos públicos. En el impase, la eurodiputada Santos fue una de las que se atrevió a defender a Sócrates en su caída política. En ese momento muy pocos políticos e incluso aliados apoyaron al ex primer ministro. Pero Santos no dudó en hacerlo, a diferencia de otros, yo nunca he renunciado a mis amistades, nunca renegaré de ellas bajo ningún concepto. La amistad es un valor que me enseñaron a conservar. José Sócrates es mi amigo y es mi compañero, dijo la política. El otro problema está en el Parlamento Europeo. Resulta que el Parlamento Europeo aún no se decide si va a desplegar eurodiputados que acompañen a la misión de Joseph Borrell. La Eurocámara normalmente refuerza la observación técnica con una delegación para realizar el seguimiento a la jornada electoral. Con esto dan peso político a la misión. Sin embargo, hasta ahora la Cámara Europea no llega a un consenso. Hasta el momento el Partido Popular Europeo y los liberales de Renew emitieron fuertes críticas a cualquier tipo de acercamiento pactado con Caracas. Pero esto se cree que con la misión esté corriendo un riesgo real de no contar con verdaderos eurodiputados. Esto sería una desautorización muy dura a la política que ya ha decidido Joseph Borrell. ¿Usted se imagina que la Unión Europea digan que no van a enviar observadores a Venezuela y Joseph Borrell se pase por encima, se pase por la bragueta, como decimos nosotros, esa orden, y traiga a los que ya mencioné, como los había delegado, delegados directos de Joseph Borrell y de esta señora portuguesa que vengan a hacer aquí la pantomima. ¿Qué rollo se va a armar en Europa? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Ustedes piensan que al final la Unión Europea va a enviar observadores? ¿O serán los observadores de Joseph Borrell los que vengan? ¿Qué piensas tú? Dímelo. Me gustaría conocer tu opinión. Me voy con la frase del día. Llena tu corazón de cosas buenas. Es la mejor forma de protegerte de cosas malas en la vida. Eso nunca falla. Cuando nosotros nos acostumbramos a sembrar en nosotros, a cultivar en nosotros semillas de esperanza, semillas de fe, por eso es que yo siempre comparto con ustedes estas frases. Porque nosotros estamos rodeados de tanto pesimismo, de tanto realismo disfrazado, tanto pesimismo disfrazado de realismo, que hace menguar la fe de la gente del día a día. Y si nosotros, y le hablo a los venezolanos, nosotros como venezolanos en nuestro país, estamos viendo cada día gente que lo que hace es andar en una queja avanza constante. Usted me dirá, sí, por la situación política, por lo que se está viviendo, por la economía, sí tienen toda la razón. Y en eso estamos claros. Pero, ¿de qué me sirve la queja avanza? Si la queja avanza lo que me hace es aminorar mi potencialidad, disminuir mi capacidad, neutralizar mis acciones. Yo necesito tener ideas positivas a pesar de que si yo veo que viene una tormenta y estoy en alta mar y que las olas están golpeando, yo tengo que empezar a preocuparme, pero empezar a buscar soluciones para que el barco no se hunda. Tratar de buscar, de navegar con el viento a favor para poder llegar a la orilla. Porque ¿de qué me sirve que yo me agarre allí al timón a esperar que el barco se voltee? O me ponga yo el chaleco salvavidas y me monta un bote esperando que el barco se hunda. Entonces, así estamos en Venezuela. En Venezuela estamos en una tormenta, en una situación difícil y mi papel es empezar a dar recursos de salida. Y eso es lo que yo hago en mi canal de Escuela para Millonarios 777 y lo hago aquí. Aquí saco mis pildoritas y le estoy sembrando pildoritas para que todos y cada uno de nosotros tengamos esa capacidad de empezar a corregir las cosas, de empezar a cambiar nuestra manera de pensar, de llenar nuestro corazón de buenas cosas, de llenar nuestra mente de optimismo, no de pesimismo, sino de optimismo que podamos analizar. Oye, sí, la cosa está dura, pero vamos a ver qué hacemos. Si la circunstancia me golpea por la derecha, pues le hago frente. Y si me golpea por la izquierda, pues le hago frente. Y si me cierran la puerta, pues la tumbo. Y si no la puedo tumbar, me meto por una ventana. Y si me cierran la ventana, pues rompo el techo. Sea como sea, hay que buscar las condiciones para salir de esta situación. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. No es imposible. Así que yo soy de los que parto, que no hay necesidad, y lo he dicho mil y una vez, no hay necesidad de que alguien tenga que agarrar un barco e irse de náufrago, ¿sí? a generar más problemas que soluciones. Porque esto es un 50 y 50. Eso es una aventura que no se la recomiendo absolutamente a nadie. es algo que es mejor tener poquito en lo seguro y no tratar de ambicionar una libertad financiera que se puede conseguir afuera, pero que también se puede conseguir aquí en Venezuela. Porque sí se puede conseguir. Y no hay que ser bolivurgués, y no hay que ser corrupto, no, hay que trabajar el doble, hay que joderse el triple, perdónenme la palabra, pero así es. Pero se puede hacer. Y eso evita los riesgos de andar en alta mar, evita los riesgos de llevar humillaciones de aquellos que se han ido y han sido humillados y tienen que regresarse. Ahí están los venezolanos en Perú. El presidente Castillo va a empezar a recoger más de 65 mil venezolanos para traerlo por un acuerdo que firmó con el Bobo de Cúcuta y los van a traer a la fuerza. Gústele, cuando les guste, los van a devolver. Y los van a declarar personas no gratas para Perú. Entonces, hay que esperar a que lleguen a esas humillaciones, hay que esperar a que tengan que calarse las personas con su xenofobia y su... No. No, hay que buscar soluciones y hay que buscar soluciones aquí en Venezuela, en nuestro país. Yo no voy a salir corriendo porque el 10% de personas con mentalidad obtusa hayan querido joderse en mi país y me quieren obligar a salir. No, yo me quedo aquí y me resteo aquí. Bueno, hasta ahora sí. Espero que esta reflexión haya servido de mucho. Un abrazo, rompe costillas. Te quiero mucho. Ánimo, recuerda, pa'lante, es pa' allá. Saludos a todos mis mosqueteros. Gracias. 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 Gracias.